La raza no tiene este campeonato, solamente tiene la conservada, las terceras mejores, los primeros premios que realmente han sido un lujo para esta posición, para la raza y para los creadores, así que, bueno, cualquiera de ellas podrá ser la gran campeona. Ustedes saben, porque hay mucha gente que sabe muchísimo de Hacienda, de Baca, mirando esto, esto es una decisión de hoy, muy personal, seguramente yo, la que me gusta más a mí, y ustedes tendrán su gran campeona, que a lo mejor ni siquiera está acá, porque como les dije, las reservadas, las terceras mejores, muchos de los primeros premios y hasta de los segundos, los terceros, tranquilamente pueden ser, sin poder ir acá en esta final, así que muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.